Bienvenidos a otro emocionante viaje a través del tiempo. Hoy vamos a explorar uno de los eventos más icónicos de la historia de la antigua Grecia, la Batalla de las Termópilas, liderada por el extraordinario rey Leónidas I y la muerte de los legendarios 300 espartanos. Pero espera, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó después de esa épica batalla? Acompáñanos en esta increíble exploración llena de intrigas, giros y heroísmo. Pero antes dale me gusta, eso nos ayuda mucho a crecer. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Conviértete en miembro y accede a emojis personalizados, o si lo prefieres apóyanos haciendo clic en el botón. Gracias. Ahora, sin más demora, comencemos nuestro viaje. La dinastía ajíada de la antigua Esparta, mitológicamente descendiente del héroe Hércules, es una línea de sangre que dejó una huella indeleble en la historia de la antigua Grecia. Desde los albores de la ciudad-estado espartana, los ajíadas desempeñaron un papel fundamental en su gobierno y liderazgo. Los ajíadas compartieron el trono espartano con los euripóntidas durante generaciones, formando una dinastía real que perduró durante siglos. Juntos, estos descendientes de Hércules moldearon el destino de Esparta y dejaron un legado de coraje y resistencia. Cuando las amenazas de guerra se cernían sobre las fronteras de Esparta y las ciudades-estado vecinas, los ojos se volvían hacia el líder de la dinastía ajíada. Incluso los atenienses, rivales históricos de los espartanos, no pudieron negar la sabiduría y el valor de Esparta, recurriendo al rey ajíada en busca de orientación en el momento más oscuro de la guerra. Fue el rey Leónidas I quien ocupaba el trono real en ese momento. Su liderazgo intrépido y su compromiso inquebrantable con la protección de Esparta lo convirtieron en una figura legendaria no sólo en la historia de su ciudad natal, sino en toda la antigua Grecia, personificando la esencia de los guerreros espartanos. Leónidas, el rey de Esparta, es una figura que brilla en el panteón de los grandes líderes militares de la historia. Su breve reinado, que duró sólo unos años entre los siglos VI y V a.C., dejó una marca indeleble en la narrativa épica de la antigua Grecia, que hace que Leónidas I sea tan memorable. La respuesta es simple, su dedicación inquebrantable a su patria y su compromiso inquebrantable con la protección de su pueblo. El nombre de Leónidas I está intrínsecamente ligado a la batalla de las Termópilas, un evento que se convertiría en sinónimo de valentía y sacrificio. En el año 480 a.C., enfrentando a un ejército persa bastamente superior en número, Leónidas lideró un grupo de 300 espartanos y aliados griegos en la defensa de un estrecho desfiladero en las Termópilas. La batalla en las Termópilas fue feroz y desigual. Leónidas, reconociendo la inevitabilidad de la derrota, dio a sus soldados la opción de abandonar el campo de batalla y luchar otro día. Sin embargo, estos hombres, verdaderos espartanos, se negaron a abandonar a su rey y su patria, con sus espadas o sobre ellas, proclamaron, eligiendo enfrentar la muerte en lugar de rendirse. Después de la heroica muerte de Leónidas a manos del ejército de Jerjes, el rey de Persia, Esparta cayó en un profundo periodo de luto e incertidumbre. Leónidas no era sólo un rey, era un símbolo de coraje y determinación y su ausencia se sintió profundamente. Sin embargo, ¿qué sucedió después de la masacre y cómo se recuperó Esparta después de la pérdida de uno de sus más grandes líderes militares? Las ciudades-estado de la antigua Grecia nutrían una profunda creencia en los antiguos dioses y sus acciones a menudo reflejaban esta devoción. Cuando el rey Leónidas cayó ante el avance persa, parece que los dioses griegos despertaron una venganza implacable a través de sus soldados mortales. Los persas, con su afrenta a la persona de Leónidas y su valentía frente a la muerte, encendieron una chispa que avivaría las futuras batallas. Lo que siguió fue un año lleno de enfrentamientos intensos y heroicas luchas, en los que los persas a menudo se encontraron en desventaja. Las batallas de Salamina y Platea destacan como dos de los momentos más cruciales de esta época. Estas victorias griegas no sólo cambiaron el curso a favor de los griegos, sino que también resonaron como una respuesta divina a la muerte de Leónidas. Según el antiguo historiador Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., la batalla de Platea comenzó con un punto muerto alrededor del campamento persa, construido estratégicamente en la región. Los persas, con su vasta fuerza y recursos, parecían inalcanzables. Sin embargo, el destino a menudo favorece a los audaces, y los griegos encontraron una brecha en el aparentemente invencible ejército persa. Los persas, sin saberlo, alimentaron involuntariamente un sentimiento de victoria entre sus filas. Habían cortado las líneas de suministro de los griegos, lo que llevó a creer que los pocos griegos que retrocedieron para restaurar esas conexiones eran todo el ejército griego. Este fue el primer paso hacia su error fatal. Los aliados griegos tenían una ventaja crucial, el terreno elevado. Esta posición estratégica les permitió tener una visión clara del campo de batalla y una sólida posición defensiva. Cuando los persas lanzaron su ataque, los griegos estaban preparados. Mardonio, el líder persa, creía que la victoria estaba al alcance y lanzó un ataque a gran escala contra los griegos. Sin embargo, estaba terriblemente equivocado. Las fuerzas persas se enfrentaron a una feroz y decidida resistencia por parte de los griegos, quienes, demostrando su furia y determinación, avanzaron sobre el campamento persa en Platea, derrotando así a las fuerzas persas y, más tarde, consolidando su victoria en la batalla de Mícala, lo que llevó al cierre de un capítulo crucial en la historia de las guerras greco-persas. Leónidas pagó el precio máximo por su valentía en las Termópilas. Mientras que muchos asocian su retribución con su búsqueda de la gloria, esta narrativa es aún más profunda. Pleistarco, su hijo, estaba destinado a tomar el trono después de la muerte de su padre, pero una inesperada vuelta de los acontecimientos intervino. Pleistarco era demasiado joven para gobernar y el destino de Esparta recayó en manos de Pausanias, el guardián del joven príncipe. En un intrigante giro de los acontecimientos, Pausanias se encontró en el segundo trono espartano. Este evento crucial sentó las bases para las acciones decisivas que seguirían en Platea y Mícala. La verdadera motivación detrás de estas acciones, algo brutales, sigue siendo objeto de debate. ¿Fueron un acto de venganza en nombre de Leónidas? ¿O fueron impulsadas por la determinación del general Herculeo de proteger su tierra y sus aliados a cualquier costo? Es importante recordar que Esparta y Atenas solo se llevaron bien cuando estaban unidos contra Persia. Durante la guerra persa, estas dos ciudades-estado dejaron de lado sus enemistades históricas. Los atenienses siguieron voluntariamente a los espartanos, y estos últimos confiaron en dar a los atenienses un papel de liderazgo. Aunque esta alianza se desmoronó después de la guerra, las acciones de Leónidas continúan inspirando no solo por la valentía demostrada, sino también por la capacidad de dejar de lado prejuicios históricos en busca de un objetivo común. En el mundo antiguo, la noción de nacionalidad no estaba completamente desarrollada como la entendemos hoy en día. Las ciudades-estado griegas a menudo estaban divididas por rivalidades y diferencias culturales. Sin embargo, cuando los persas amenazaron a Grecia, un enemigo común emergió y con él un objetivo compartido, proteger su tierra natal de la invasión persa. Durante un breve periodo, las ciudades-estado griegas dejaron de lado sus diferencias y rivalidades para enfrentar al enemigo común. Leónidas, como líder espartano, desempeñó un papel crucial en este proceso. Su carácter indomable y su valentía inspiraron no solo a los espartanos, sino también a otros griegos, incluidos los tebanos y atenienses, a luchar codo a codo. El creciente sentido de unión entre estas ciudades-estado fue forjado inadvertidamente por Leónidas y fortaleció su determinación para enfrentar al enemigo. La determinación de los griegos durante la batalla de las Termópilas fue notable. No permitieron que un solo hombre fuera dejado atrás, buscando la victoria a toda costa. Esto se hizo evidente no solo en las Termópilas, sino también en las batallas de Platea y Mícala, donde los griegos prevalecieron sobre los persas. Esta victoria resonó durante siglos, y el nombre de Leónidas se recuerda mucho más vívidamente que aquellos que regresaron a casa con sus escudos intactos. Además de inspirar a los griegos a unirse contra los persas, el sacrificio de Leónidas también tuvo implicaciones en la Guerra del Peloponeso, la próxima gran batalla en el horizonte griego. La arrogancia posterior de los atenienses desempeñó un papel importante en ese conflicto. Los espartanos y sus aliados, recordando el espíritu de determinación de Leónidas, lograron derrotar con éxito a los atenienses en la Guerra del Peloponeso. En resumen, después de la batalla de las Termópilas y la muerte de los 300 espartanos, se vivió un periodo tumultuado en la historia griega, caracterizado por batallas feroces, sacrificio heroico y una resiliencia inquebrantable. Los eventos que siguieron moldearon el destino de Grecia y demostraron cómo el espíritu de lucha puede superar adversidades aparentemente insuperables. Si te ha gustado, dale me gusta y comenta qué opinas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima aventura.